Maya, estamos ahora en Microteatro México, pláticanos, ¿qué hacemos en Microteatro México? Pues mira, esta vez estoy dirigiendo una obra, una micro obra de teatro, es una comedia romántica. Esta es mi actriz, que se las voy a presentar. Hola. Está bien guapo. Se llama Lucía Gómez Robledo y también está Marco Zapata. Es una obra que habla sobre la pareja, sobre los conflictos muy actuales. De cómo, del miedo profundo que uno siente cuando ama profundamente a otra persona. Y las ganas que a veces dan de salir corriendo cruzamente por sentirte aprisionado por el amor que sientes hacia el otro. Y las razones por las que ser valiente es mucho mejor y quedarse es de valientes. Escríbes y diriges. Perdón. Perdón, perdón. Sí. Muchísimo, eso nos pasa. No, nada más la dirijo, el dramaturgo se llama Chema Rodríguez Calderón. Digo, Chema... Sí, sí, Rodríguez Calderón es con eso que tienen nombres compuestos. Sí, 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 perdón, perdón. Yo también. Chema Rodríguez Calderón y es un dramaturgo extraordinario. La verdad es que el texto es de las cosas más bonitas que tiene esta obra. Y voy a poner una obra de él el próximo año en marzo que también se llama Feroces y estaremos en el Teatro Milán. Y así. Pero este año terminamos con Medejas. Medejas. Y produces también aquí en Medejas. ¿Por qué la inquietud de venir a Microteatro? Que es, digamos, un género relativamente nuevo en México pero que ha tenido un buen auge, un buen impacto. Fíjate que, porque, bueno, yo empecé junto con ellos, ¿no? Yo estuve en la primera casa que estaba en la Narvarte y la experiencia fue muy linda. Quiero muchísimo a las creadoras, bueno, no creadoras, pero a las repetidoras de Microteatro en México porque es un proyecto original de España. Las quiero mucho desde hace muchísimos años y para mí siempre se pasé a trabajar entre amigos. Entonces quería volverlo a repetir pero desde otro lugar y este fue el momento adecuado para ser. ¿Cuándo estrenó en el Teatro Milán la obra que comentaste? En el veintitantos de marzo, ya les diré. ¿Ya tienen elenco o algo así? Sí, pero todavía no lo tenemos cerrado. Entonces hasta que no lo tengamos cerrado no lo estoy haciendo. Ok, ¿y si nos invitan en qué sala van a estar? En la sala 8. En la sala 8, en Microteatro, no se la pierdan. Está muy divertida. Vale mucho la pena. ¿Susión Golfa o horario central? Horario central. Horario central, entonces para adolescentes y adultos. Exactamente. Sí, sí, sí.